Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos traveso, ya vengas, quítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Dile, 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 dile Hey yo, son besitos por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedo gustando Hey me quedo gustando